¿Cómo están? ¿Todo bien? Es una formalidad, todo bien, la verdad. Yo he llegado a este punto... Les pregunto todo bien para ser educados, sinceramente. Bueno, nada, qué decir, ¿no? Ya no quiero ni decir los resultados, ya... Ya no quiero saber más nada. Tiene que terminar ya esta temporada y tenemos que rever algunas cosas. O sea, en la semana voy a tratar de hacer los videos que hablé. ¿Se imaginarán que los videos que hablé que detonaban el partido de Danús? ¿Se imaginan que el... además perder ayer? ¿Se imaginan que, nada, detona lo mismo, acelera los procesos, básicamente. Sigue nada, bueno, vamos a arrancar. Dependiente 1, Boca 2. Y un partido que... De entrada... A ver, por cómo venía Independiente, por cómo lo iba a plantear Boca... Iba a ser un partido... Que si... En vez de poner el... Si a la camiseta roja... Le sacabas el escudo de Independiente... Y le ponías el de Deportivo Morón... Y a la camiseta de Boca... Le sacabas el escudo de Boca... Y le ponías el de All Boys... Era un partido de la Primera Nacional, tranquilamente. Con un poquito más de calidad a ponerle en algunos jugadores, pero... Pero era eso, no... Yo creo que... Nadie fue a... Yo creo que nadie esperaba un gran partido, no esperaba ningún espectáculo. Tipo, ha de ser de los clásicos más... Más flojos, diría yo, de... De los últimos años, entre Independiente y Boca. El último... El último no, el último fue el de la Bombonera, que ese no estuvo mal. Me refiero al que gana Boca con el gol de Cardona. Que, bueno, Independiente ese día lo chorearon un poco. Yo hace 10 años que voy a la cancha, nunca me sentí tan choreado en la cancha como ese día. No nos cobraron un gol, no nos cobraron dos penales. Bueno, bueno, no importa. Un partido chato. Boca iba a poner absolutamente a todos los suplentes. Absolutamente a todos. A todos. Bufarini a mí me parece que tendría que ser titular en Boca, pero no lo es. Así que... Suplente, 11 suplentes. Independiente. Ponía a todos los titulares. Y sacaba a Pablo Hernández. Y ponía a Roa. Y acá el cambio que a mí me llamó mucho la atención. Que sacó a Federico Martínez y a Jonathan Menéndez. Yo la otra vez les dije... Federico Martínez... Será todo lo que vos quieras. Pero el otro día tuvo un momento clutch. Tuvo un momento en el que... Yo necesito que vos jugué bien. Y el chabón fue y jugó su mejor partido desde que está en Independiente. Y acá, bueno, lo sacó... No sé qué pasó con Fede Martínez. Nadie habló de ninguna lesión. Nadie habló de nada. Después, bueno, un encuentro cerrado. En el que el primer tiempo Independiente, la verdad es que... Contra los suplentes de Boca, la verdad es que dio bastante la talla. Yo, así todo contra los suplentes por el momento que estamos viviendo. Y... Yo lo hablaba con unos amigos de Boca, esto. Pero... Boca juega mal. No vamos a negar que Boca juega mal. Boca juega horrible. Ahora, Independiente... Perdón. Independiente es mal. Es horrible. En su concepción, desde la raíz. Independiente, porque Boca... Será mejor o peor el equipo. Pero viene con un baraje de directiva. Dirigencialmente hacer las cosas bien. Estar bien económicamente. Poder fichar y reclutar jugadores. Vender, comprar caro. Vender caro. Mantener un equilibrio económico. Viene de salir campeón. Siempre llega hasta las semifinales. Final de la Libertadores. Siempre le va bien en la Libertadores. Eso es plata. Boca es un equipo que está bien. Es un equipo... Es un buen club. Es un club que está muy bien. Pero que juega mal al fútbol. Tipo... Está bien. Vamos a decir la verdad. Es la pregunta que le hacen a todos. River debe millones y millones de dólares. Al punto de que casi vende el Monumental. Pero le gana a todo el mundo. Y vos que preferís. Estar bien como club. Perdón, de vuelta. Pero perder la final de la Libertadores con River. O ser como River. Que cuando se vaya Don Ofrio. Vamos a ver qué hacen. Pero romperle el culo a todos. Y ser el mejor equipo de América. Bueno. Eso es un poco... Eso es un poco el dilema. Nosotros estábamos mal futbolísticamente. Mal dirigencialmente. Y bueno. Nos encontrábamos con este Boca totalmente alternativo. Que así como yo les digo que pensaba que íbamos a hacer un papel paupérrimo contra los suplentes de Boca. También les digo que era como el partido para salir adelante. Bueno. Partido doloroso ahí contra Huracán. No tanto por el equipo sino por cómo se dio. Partido dolorosísimo contra Lanú. Por todo. Por cómo se dio. Por el equipo que paraste. Porque ese era tu objetivo. Porque eso básicamente te dejó afuera de todo. Y bueno. Y el primer tiempo independiente la verdad es que jugó bien. Dentro de todo... A ver. No se vieron las falencias que se vieron contra Lanú. Que eso es fundamental. No sufrió en ningún momento del primer tiempo. En ningún momento sufrió. Metió el gol. Bien el gol. O sea. Un partido en el que ninguno de los dos equipos patea al arco. El que más o menos... El que patea al arco y la manda a guardar. Está bien. ¿Entendés? Hubo alguna buena jugada de Alan Velasco. Los pibes. Siguen demostrando que estaban bastante a la altura. Franco se lo vio más seguro. Barbosa se lo vio más seguro. Bustos... Tuvo uno de esos partidos Bustos. ¿No? Que pasa el ataque. Que pasa bien. Después tuvimos... De Boca no tuvimos mucho en el primer tiempo. Tuvimos esa jugada. Ese minuto tremendo. En el que Zárate... Lo pasa a... Pasa ahí entre Bustos y Franco. Se mete al área. Amaga como que va a tirar centro. Y la pasa atrás. Y le pegan la mano a... A Saltita González. Él se queda pidiendo penal. Igual también un poco se regala. Zárate es un jugador bastante llorón. Siempre reclama todo con mucha efusividad. Y además fue el único de Boca que reclamó. De ahí vino la contra. Y creo que es Zambrano. No sé si fue Zambrano o Ávila. Ávila... Me suena que puede ser Ávila. Porque era el pibe que estaba debutando un poco. Y la verdad que fue un penal bastante boludo. Pero Zambrano tiene unos pares de antecedentes. Fuerte. Uno inmediato es... El codazo en la boca que le pegó a Almirón ahora en las eliminatorias. Y después en otro partido le pegó una piña a uno. Tipo... En dos partidos lo tendría que haber echado dos veces. Es tremendo Zambrano. Y bueno, le hacen ese penal a Menéndez. Después de gran pase Alan Velasco. Tremendo pase Alan Velasco. Y le hacen el penal más boludo de la historia a Menéndez. Uno parecido a uno que le hace casco a Martín Benítez en 2015. Con River. 3 a 0. Después de que River ganó en la Libertadores. Muy parecido a ese. Si alguno se acuerda. Y bueno, penal. Y agarra la pelota a Roa. Y Roa. Que yo lo vengo fajando acá a Roa. Los que vienen escuchando los videos. Yo le vengo dando duro y parejo a Roa. Estaba teniendo un buen partido Roa. A ver. El periodista que yo lo estaba viendo. Porque yo justo lo estaba viendo. En un canal de... En Taze Sports. Pero el que lo pasa para el exterior. ¿Viste? Y estaban hablando de Roa. Como si Roa fuese, viste, Marangoni. En un momento llegó a decir. Roa está haciendo lo que quiere. A ver. Jugó bien Roa. Estuvo a su nivel... Estuvo en un nivel bueno. Venía... Venía... Medio pauper. Venía siendo pauperrimo. Y los últimos dos partidos fueron como sus dos mejores actuaciones. Entonces... Una... Lo que ya dije. En momentos que no importan. Bueno. Fá patea a Roa. Se lo atajan a Roa. Para mí es más que se lo ataja al arquero que que lo erra a Roa. Pero... Pasa que viene con antecedentes a Roa. No es que solo Roa esté penal. Sinceramente tendría que haber pateado Silvio Romero. Hoy lunes. Yo por eso siempre dejo un tiempito pasar para las crónicas. Porque... Van surgiendo cosas. Van saliendo cosas en la tele. Y eso me gusta... Me gusta añadirlo a estos videos. Por ejemplo... Hoy se supo que... Que Silvio Romero le cedió la pelota. Porque tenía una sobrecarga. Que se yo. Que por eso no salió a jugar el segundo tiempo. Y eso de que no haya salido a jugar el segundo tiempo. Me remite... A lo que hablamos siempre. Que son... Los cambios de Puccineri. Los cambios de Puccineri... Cuando vi que sacó a Romero. Y puso... Si no me equivoco lo puso Alan Soñora. Ahora no me acuerdo muy bien. Pero el cambio fue por Alan Soñora. Ya cuando vi ese cambio dije... ¿Qué onda? Tipo... ¿Qué onda? Si se puede saber, ¿qué onda? Porque la verdad es que es un cambio... A ver... Ahora que sabemos que está lesionado... Está bien... Te entiendo... Es un cambio bastante... Es un cambio raro porque... Vos podés poner... Te quedan los tres... Te queda Roba Menéndez y Velasco. Te quedan los tres como medio... Es que se yo... Para la contra. Pero no tenés ninguna referencia arriba. No tenés uno que aguante la pelota. No tenés uno que la pueda pivotear. No tenés uno que nada. Tipo, tenés que ir jugando al FIFA Street... Entre esos tres, ¿entendés? Un cambio más para tener la pelota. Cosa que Independiente... En el segundo tiempo no hizo... Pero... Un minuto corrido no tuvo la pelota Independiente. Así y todo... Esta crítica que yo estoy haciendo... Así y todo... Independiente... No sé si fue pase de Alan Velasco... Lo tendría que ver, perdón... Que no sepa decirles... Lo dejó mano a mano a Roba... En uno de los primeros minutos... No sé en qué minuto fue. Y Roba termina de cerrar... Termina... Yo para mí... Roba se ve los videos y... Ni me lo hace para que yo me lucre. Porque... El gol que se come Roba solo de frente al arco. Es tremendo. Si Roba fuese... No te digo si Roba fuese... El Kun Agüero... Lewandowski... Pero... Si Roba fuese... ¿Cómo se... Este... El 9 de unión... ¿Cómo se llama el 9 de unión? Lo voy a buscar rápido... Lo voy a buscar rápido porque... Si... Si Roba fuese Franco Trojanski... Ahí está... Si Roba fuese Franco Trojanski... Independiente... A los 10 minutos del segundo tiempo... Iba ganando 3 a 0 contra Boca. Y estábamos más o menos... Salvándola porque... Si... Te quedaste afuera con Lanús... Pero nosotros ya sabíamos... Que a la primera que nos agarra un equipo serio... Nos doblaba. Viene Boca... Que está con los ojos en la vereda... En la otra cuadra... Eh... Nada... Vino básicamente regalado... Porque el central... Es la primera vez que juega... El doble 5... El Pulpo González jugó la otra vez... Por primera vez después de un año y medio... Varela jugaba su tercer partido... Obando... Tranqui Obando... Obando sí... Es un buen proyecto futuro Obando... Nada más... Es como Alan Velasco... Pero ni siquiera tan bueno... Ceballos otro pibe... Que no sé si debutaba hoy... O era su segundo partido... ¿Entendés? Jugaba con Soldano... Que no es 9... Con Zárate... Que no es 9... A ver... Jugaba con Más... Que Más es horrible... Está todo bien con Emanuel Más... Pero es horrible Emanuel Más... Por eso... Y Independiente tenía la oportunidad... De aprovechar... Eh... Estas cosas... Y acá volvemos con... Ya es una sección del canal casi... Cosas que no te pueden pasar nunca... Vos contra equipos de mayor jerarquía que vos... No... Si tenés una... Tenés que meter dos goles... Porque... Después que te pasa... Después te pasa que vos... Erraste el penal... Uy... Puta... Erramos el penal... Ya ahí ya te podías haber ido 2 a 0... En la última del primer tiempo... Con lo que nosotros ya sabemos... Que es importante meter un gol... Cuando termina el primer tiempo... Porque nos lo mostró... Porque nos lo mostró Huracán la otra vez... Que nos metió el gol en el último minuto... Después de que los paseamos... Más o menos... El primer rato... Y nos metió el gol... Y nos fuimos con el culo lleno de preguntas al vestuario... Y cuando salimos nos ganaron... Ahora... Vos le metés el 2 a 0... En el 47 del primer tiempo... A los suplentes de Boca... Y... No te voy a decir que ya está... Por algo que voy a comentar ahora... No te voy a decir que ya está... Pero la tenés encaminada... Y si vas 2 a 0... Y a los 5 minutos... Dejás mano a mano a Roa... Contra el arquero... Y Roa mete ese gol... Y vos metés el 3 a 0... En el minuto... Esto... 10 del segundo tiempo... Y no te voy a decir que la tenés cerrada... Por algo que voy a decir ahora... Pero lo tenés casi en el bolsillo... ¿Entendés? No... A ver... Tiene que pasar una tragedia... Para que se te escape ese 3 a 0... ¿Qué pasa? Como... Ya pasa lo que yo vengo diciendo... Que Independiente es un equipo verde... Que no hace las cosas que tiene que hacer... En el momento que las tiene que hacer... Es un equipo... No... No... No grande en ese sentido... Le falta grandeza en ese sentido... Independiente... No te mete... Porque si vos me decís que es un equipo horrible... Pésimo... Pero que... Tiene sólido abajo... Y mete más o menos los goles... Como lo venía haciendo... Yo no estoy pidiendo nada raro... Lo venía haciendo el Independiente... Ahora... Esta última semana... No sé si hubo... No sé... Mercurio Retrógrado... Si fue el Eclipse... O qué carajo pasó... Pero nos fuimos al Choto... Nos fuimos a la mierda... ¿Qué pasó? Se derra el gol... Roba... Y ahí ya... No te digo que no vas a tener más... Porque tal vez alguna agarroñás... Cosa que no pasó... No agarroñamos más nada... Pero si ya aterraste dos goles... Un penal y un gol... O sea... Un penal y un mano a mano... Contra boca... Que debe tener... Si no tiene el mejor plantel... Tiene el segundo mejor plantel... Que para mí es el segundo... Pero hay algunos que dicen que tiene el mejor... Y después pasó esto que yo les quiero comentar... Que es que... En un momento ruso... Cuando faltaban 20 minutos ponele... Se dio cuenta de que Boca se estaba quedando afuera de la... Copa Pinga... De la Copa Maradona... Se estaba quedando afuera... Porque empató con... Porque empató con... Puta... Se me va... Porque empató con Arsenal en el último minuto el otro día... Con Arsenal, muchachos... En Arsenal juega el Vertengo... A ver... Que nosotros lo echamos a la mierda... Ese es el nivel de Arsenal... Que juega... Empató con Arsenal en el último minuto... Y ahora estaba perdiendo con el peor Independiente... Desde que volvió de la B... Y se estaba quedando afuera... Porque... River le iba a ganar Huracán y le ganó... Y quedaba con 4... Porque Independiente quedaba con 3... Porque... Arsenal jugaba con Argentino Junior... Y el que ganaba de ahí... Si ganaba 1... Iba a tener 4... Ese... Y Boca iba a quedar con 1... Y ahí iba a quedar con 1... Arsenal, ponele... O Argentino Junior... Y iba a quedar... Lejos hasta Duracán, que era el tercero... Y vos para clasificar tenés que ganar el grupo... Está bien con... Todavía tenía que jugar con River... Pero... A lo que me refiero... Boca quedaba... De verdad mal parado... De cara a la Copa Maradona... Y no es que... A Racing le va ganando 4 a 0... La... La llave de Libertadores... A Racing todavía le tiene que ganar... Y si Racing le mete un gol... Le mete un quilombo... Un quilombo bárbaro... Y que Boca se queda afuera en cuartos de final de la Libertadores... Boca lo único que quiere hacer de su vida... Es ganar la Libertadores... Y... Desde que perdió la final con Corinthians... Que se prepara todos los años para ganar la Libertadores... Y no solo eso... Sino que... Estos últimos años... Siempre la perdió con River... Así que... Imagínense la necesidad que tiene Boca de ganar la Libertadores... Es lo único que le interesa... A ellos les chupaba un huevo... Perder este partido... El tema es que... ¿Qué pasa? Miguel... Un chabón... Piola... Inteligente... Eh... Se dio cuenta de que... El 24... Iba a estar cortando el pan dulce... Y iba a tener que empezar a planificar a partir de junio... El año que viene... Y ahí que hizo... Sacó a todo el medio... Sacó a Bando... A Varela... Que era su primer partido en primera... Al Pulpo González... Que era su segundo partido en dos años... Y a Ceballos... Que era su segundo partido en primera... Sacó... A los que no saben nada... Y puso... A los que saben todo... Puso a Cardona... Puso a Salvio... Puso a Villa... Y puso a Jara... Puso cuatro volantes ofensivos... Porque dijo... ¿Qué dijo? Hace media hora que la tenemos nosotros... Pongo a los que saben tener la pelota... Y estamos adentro... Y fue todo un acierto... Ahora... Nosotros va a quedar como que perdimos contra... Los suplentes de Boca... ¿Perdimos contra los suplentes de Boca? Más o menos... Boca cerró... Rossi... Bufarini... Zambrano... Ávila... Que es el pibito este... Más... Eh... Salvio... Jara... Cardona... Villa... Zarrate y Soldano... Discúlpenme... Pero salvo Ávila... Y Rossi... Ponele... Cualquiera de todos los que les acabo de nombrar... En Independiente sería titular indiscutido... Capitán... A ver... No seamos... Somos un desastre... Pero no nos engañemos tampoco... No... No digamos boludeces... Y las... Y los goles son... Está bien... Una falta que no es falta... De Alan Velasco... Y es centro de Cardona... Que Cardona es un crack... Es posiblemente el mejor jugador que tiene Boca... Sosa sale mal... Y cabecea a Soldano... Que Soldano ya se había comido un gol... Un cabezazo... Pero en el área chica... A ver... Soldano es un ser humano... Es un chabón que se dedica a jugar al fútbol... No... Es malo... Pero tampoco es un desastre... A ver... Si lo dejás cabecías solo... A Penco... En el área chica... Y el arquero sale mal... Y el gol de Penco... Si el cabezazo de Soldano... Era Penco... Era vos... Era yo... Iba a ser gol igual... Porque Independiente... Marcó más o menos... Y Sosa salió mal... Y el centro de Cardona fue perfecto... Y ahora... Yo les quería mencionar... Esto que yo les decía... De que... Dejo pasar... Un tiempo... Para ver que va surgiendo... Hay una imagen... Que se viralizó... Que se... Que mostraron hoy... Creo que es en ESPN... En la que... En un momento hay un jugador... Cuando... En un momento Roa... Se lleva la pelota... Y el burro de mierda... Se tropieza... Y se le cae de cabeza en la rodilla... Al volante de este... Ceballos creo... Y bueno... Quedan los dos golpeados... Porque a Ceballos se le cae en la cabeza... A Roa... Porque Roa le cabecea la rodilla... Y hace un movimiento medio mal... El volante de boca... Bueno... Y hay como una pausa... ¿No? En la que están atendiendo a los jugadores... Que se yo... Y va Sosa... Y se acerca... Y le dice... Y le dice... A Alan Soñora... Le dice... A Carlos Benavides... Y a Messiniti... Que estaba... Ahí medio de... Volante... Ahora voy a hablar de los cambios independientes... Porque ahí me olvidé... Arranqué... Pero no lo cerré... Lo llama a los tres... Y le dice... Chico... Si dejamos recibir solo a Cardona... Estamos cagados... Perfecta lectura de Sosa... Perfecta lectura... A ver... Es una lectura que puedo hacer yo... Está bien... Sentado en el sillón... Tomándome una birra... Es más sencillo... Pero es una lectura que puedo hacer yo... Que puedo hacer vos... Que puedo hacer mi hermana... De seis años... Es una lectura... Que puede hacer cualquiera... Pero bien que va y se la comunica a los compañeros... Que claramente no lo estaban viendo... O no sé qué pasó... Pero... Chico... Alan... Carlos... Messi... Si dejamos recibir solo a Cardona... Estamos cagados... Chico... ¿Qué pasa? No sé... Diez minutos después... Ponele que fue... Menos... Creo que fue menos... Cinco minutos después... Va... Encara Villa... Que Villa siempre encarra para afuera... Tipo... Vos no le... Va... Es como les digo... Sentado en el sillón es sencillo... Pero Villa todas las que encaró... Encaró para afuera... Bustos le va a tapar el centro... Villa encarra para afuera... Vuelve para adentro... Va... Creo que es Lucas González... No... No vi bien quién es... Ahora... Se me va... Villa se la pasa a Cardona... Y Cardona recibe solo... Pero no es... Una cosa es que reciba solo... Pero recibe solo... Y el jugador de Independiente que tenía más cerca... Estaba a... Cinco metros... Seis metros... Y Cardona estará gordo... No podrá correr la subida del lateral... A Cardona le podemos decir tantas cosas... Tantas cosas... Algún día haré algún análisis así táctico de algún Boca River cuando se juegue... Pero podemos decir tantas cosas malas de Cardona físicamente... Ahora... Si el Boca le da tiempo y espacio... Por más que patee desde... La Plaza Alcina... La va a poner en el ángulo... Y qué pasó... Recibió solo... Con tiempo y espacio... El jugador más cercano estaba a 10 metros... Pateó y la clavó al ángulo... No... No tiene... Es que no hay mucha ciencia... El fútbol... Es tan complejo... Pero a la vez es tan sencillo... El fútbol es tan complejo... Y a la vez es tan sencillo... Si el que patea bien recibe solo y no lo marca nadie... Va a patear y la va a clavar al ángulo... Punto... 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 Y vos podés tener a Ter Stegen en el arco... Es más... Podés tener a Ter Stegen y a Neuer... A los dos juntos cubriendo uno cada palo... Que va a hacer gol... Porque el chabón... Como no corre... Como no marca... Como no tapa la subida del lateral... De qué vive el chabón... De que si tiene una para patear... Las ponen en el ángulo... ¿Entendés? Estoy indignado... No sé si se nota... Y ahora lo otro que quería decir... Los cambios de Pucideri... Mamita... Ya la otra vez... Ya... Con Huracán yo dije... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estás jugando con todo suplente... Te echan un jugador a los 10 minutos... Y el primer cambio que hacés... Lo hacés en el 70 y pico... Algo está pasando... Con Lanús... Con Lanús arrancó a poner jugadores... Y le dijo... ¡Buey! Tiren centro... Vos métanse ahí... A ver vos Messi... Metete... Vos Barbosa... También andá de nueve... Y tirábamos centro de los costados... Y la pelota iba del otro lado... Y la agarraba el otro... Y tiraba el centro... Y uno la devolvía... Y tiraban un centro frontal... Y Lanús estaba corte... Pues... Y los últimos 20 minutos van a ser así... Que sean así... Total... Lo único que hacemos es saltar... Cabecilla... Y ahora... Lo saca Romero y lo pone a Soñora... Calculo yo que va a tener la pelota... Si hubo algo que en el segundo tiempo no hicimos... Fue tener la pelota... Disculpenme... Tal vez me equivoco y vi otro partido... Pero si hay algo que no hicimos en el segundo tiempo... Fue tener la pelota... Después sacó a Lucas González... Y puso a... Domingo Blanco... Bueno... Te lo empataron... Lo querés ir a ganar... Está bien... Lo podés poner a Soñora W5 con Benavides... Sí, lo podés sacar... Pone el W5 con Benavides... Después sacó a Roba... Puso a Messiniti... Porque dijo... Esto de no tener una referencia... No nos estaría sirviendo... Independiente... Si no juega con una... Lo que le pasa a Independiente es que... Tiene... Posiblemente... Después de Prato... Y de Guanchope... Tiene la mejor referencia de área... Y no solo tiene la mejor referencia de área... Sino que es el mejor jugador del equipo... Y claro... Cuando... Tu referencia es tu mejor jugador... Cuando vos tenés que poner otra referencia... Y ya no solo no es... La mejor de tu equipo... Sino que ya no es... O sea... Cuando vos tenés que suplir... El mejor rol de tu equipo... Con un pibe que tiene 20 años... Y que debe tener 6 partidos en primera... Y que... Está moviendo de que le está faltando a Messiniti... Pero no es... Siempre digo lo mismo... Pero no es para pegarle a Messiniti... Pero a ver... Sería un buen suplente... Y en Defensa y Justicia... Tal vez sería titulada a Messiniti... Pero... Acá no... Y lo pone de referencia... Y... No va de referencia... Messiniti mismo... En el partido este se vio... Yo lo vengo diciendo... Messiniti tiene que jugar atrás del delantero... Tiene que jugar atrás del delantero... Porque la jugada que hace él... Es la abre a la banda y juega llegando... ¿Entendés? O sea... El fuerte de él es llegar... Es jugarla... Es llegar al área... Es tal vez patear afuera del área... Recibir en el borde del área... No necesariamente recibir como 9... Y después el cambio que a mí me pareció tremendo... Que es que lo sacó Lucas Rodríguez... Y lo puso a Gonzalo Asís... Ahí fue como... ¿Qué está pasando acá? Esto... Estamos viviendo en una Matrix... ¿Qué es esto? Sacó a Lucas Rodríguez... Que es el que nosotros siempre decimos que... Algún día lo vas a ver jugar bien... Pero nunca lo vas a ver jugar mal... Que es Lucas Rodríguez... Y lo pone a Gonzalo Asís... Que Gonzalo Asís... Íbamos 1 a 1 acá... Y ya vimos con Huracán... Que Gonzalo Asís... Al que tira centro... No le va al corte... Le tapa al centro... Y si los que a vos te tiran centro... Son Salvio... Cardona... Villa... Y es un... Es un caramelito Asís... Y que encima le cambiás la banda... O sea... No... Tremendo... 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 Por eso también yo les decía que... Espero a... Espero un tiempo para ver que otra data sale... Porque después resultó que Lucas Rodríguez tenía una lesión... Que Silvio Romero tenía una sobrecarga... Después no sé si Roa o Saltita creo que también... Y bueno... Pusideri un poco se escudó en eso... En que fueron cambios obligados... Que no es que él es un burro... Que no es que él es un burro que pone al peor tapador de centros del fútbol argentino... A tapar a Jara y a Salvio... Que Salvio está jugando para Lorto... Hace dos semanas que juega para Lorto... Pues es el mejor jugador del fútbol argentino... Salvio... Con Carrascal, De La Cruz y Nacho Fernández... Están ahí... Están todos ahí... Y nada... Uff... Este... Fue un análisis medio desquite este... Perdón... Perdón... No sé si putié... No sé... Yo me colgué... Eh... Bueno... En la semana voy a estar subiendo... Bueno... Un... Un video hablando de la dirigencia... Del momento... Voy a hablar... Voy a subir uno hablando de Pusideri... Entre hoy y mañana... Parece que se... Que se definiría el... El... La continuidad o no de Pusideri... Así que bueno... Eso va a depender mucho del... El... El video... De cómo lo voy a encarar... Pero bueno... Eso... Video de la dirigencia... Video de Pusideri... Video de los jugadores... Y nada... Bueno... Aguanta el rojo todo el tiempo... Viene negra... Viene mal... Esta temporada tiene que terminar ya... Pero... Bueno... Les mando un saludo... Y hasta un próximo video...